Hay días que no entiendo tu manera de pensar Es que si es algo serio, nada debía de pasar Si somos tú y yo en el cuento de las flores y del fuego Creando siempre un nuevo juego Te hablaré con sinceridad de mí Hoy, 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 quería que estuvieras aquí Esperando solo para mí Para mí, como lo hago por ti Como lo hago por ti Por ti Y es que si son tus manos, tus labios, tu mirada Que me dejan tan descontrolada Ya se quejan de verme enamorada Porque llevo tiempo así Pensando en ti Pensando solamente en ti Pensando en ti No, no No, no Te pido una eternidad No, no Yo solo gusto de ti De tu libertad No, no De ti De ti De tu libertad Que me dejan tan descontrolada 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 Que me dejan tan descontrolada